Definitivamente lo más impresionante del pasaje del lavatorio de los pies que corresponde al evangelio que se lee hoy jueves santo pasaje tomado del capítulo número 13 de san juan lo más impresionante digo es darnos cuenta que jesús sabía a quienes estaba lavando los pies este dato me parece que contiene una enseñanza preciosa le estaba lavando los pies al que lo iba a vender le estaba lavando los pies al que lo iba a traicionar y esto podemos decir de Judas y de Pedro respectivamente pero bien sabemos que en materia de traiciones estaban muy próximos todos ellos muy próximos entonces la pregunta que nos hacemos es qué tiene que haber en el corazón de Cristo para mostrar con tanta humildad con tanta mansedumbre con tanto servicio ese gesto para realizar ese gesto y por supuesto la única respuesta es amor pero bien dice la introducción del texto de hoy amor extremo o sea que podemos tomar el texto de hoy como una especie de definición de lo que es el amor extremo el amor extremo es el amor que no depende de la respuesta del amado cuando un amor depende de la respuesta en realidad es una transacción y así debemos llamarlo amor de transacción pero cuando el amor sabe que no va a haber respuesta o no puede contar en todo caso con esa respuesta y sin embargo lo sigue amando ese ya no es amor de transacción se llama amor extremo y el amor extremo es el amor de gratuidad es el amor de gracia o sea que lo que está mostrando Jesucristo ya en esta escena preciosa del lavatorio es el amor de gracia es el amor gratuito es el amor gratuito es el amor que se entrega porque parece que no puede hacer otra cosa amor que se entrega amor de gracia hay tres notas muy específicas del amor de gracia que debemos subrayar primera primera es el único amor que le da esperanza al mundo y ese es el que celebramos en semana santa el amor de gracia es el único que le da esperanza al mundo porque porque el amor de gracia a nadie excluye el peor de los pecadores el más empecinado y resistente corazón siempre puede decir Dios me ama por eso el amor de gracia es el único que trae esperanza segundo el amor de gracia solo tiene su fuente en Dios no es algo que le salga a uno uno no puede darlo no brota de uno hay que recibirlo para poder transmitirlo está más allá de las fuerzas humanas precisamente por eso la ley de Moisés tenía un límite no importa cuán bellas cuán perfectas fueran las obras que proponía la ley de Moisés las fuerzas humanas no llegan hasta allá porque finalmente la perfección a la que llama la ley de Moisés esa perfección de amar a Dios siempre y en todo lugar con todo el corazón con todas las fuerzas con todo el ser eso está más allá de nosotros entonces el amor de gracia siempre tiene su fuente en Dios y solo Dios puede darlo no lo podemos adquirir lo podemos suplicar y agradecer y tercera característica el amor de gracia es invencible precisamente como no depende de la respuesta sigue amando es como una inundación si viene una cantidad inmensa gigantesca de agua tú puedes tratar de parar un poquito aquí pero el agua siempre encontrará otros caminos así también dijo Jesús a los fariseos se van a quedar con la casa vacía eso que significa ustedes están resistiendo al amor de Dios pero Dios seguirá su camino por otro lado no puedes derrotar a Dios no puedes derrotar al amor de gracia entonces el amor gratuito el amor de Cristo el amor de la Eucaristía el amor de la pasión el amor de la cruz es amor que da esperanza es amor que sabe a cielo y que solo viene del cielo y es amor siempre victorioso amén